hola mi racita muy buenas tardes aquí tratando de hacer una capelita no es mucho mi estilo pero esperemos que nos haya salido por lo menos vale si te vas de mi amor te suplico que no vuelvas jamás a buscarme es verdad me dolió tu descuido pero pronto encontré quien cuidarme no me sobran mujeres ni soy mujeriego solo busco un amor sea sincero no preguntes si tengo quien me ame no es el caso yo no soy tu juego yo sé que vendrás a pedirme perdón a pedirme y a suplicarme que te deje en oferta mi amor más que va más barato no lo pude yo darte si me diste menos del tostón pues creíste que yo iba a rogarte yo sé que vendrás a pedirme perdón a pedirme y a suplicarme que te deje en oferta mi amor más que va más barato no lo pude yo darte si me diste menos del tostón pues creíste que yo iba a rogarte si te vas de mi amor te suplico que no vuelvas jamás a buscarme es verdad me dolió tu descuido pero pronto encontré quien cuidarme no me sobran mujeres ni soy mujeriego solo busco un amor sea sincero no preguntes si tengo quien me ame no es el caso yo no soy tu juego yo sé que vendrás a pedirme perdón a pedirme y a suplicarme que te deje en oferta mi amor más que va más barato no lo pude yo darte si me diste menos del tostón pues creíste que yo iba a rogarte bueno mi racita ando como que como que ando en las nubes no sé la verdad es que ya me voy sintiendo mejor andaba medio apagadón se me andaba bajando la pila con lo de la salud y mi raza gracias a dios bendito sea dios en serio me da unas bajadas pero de repente me da unas subidas que me siento vivo de nuevo muchas gracias a todos ustedes gracias a los que escuchan mis capelas a los que me apoyan gracias a dios por permitirme un día más y permitirme hacer lo que estoy haciendo yo sé que es muy poco lo que estoy haciendo pero realmente son las armas que tengo por el momento y sé que dios me va a dar más armas para poder lograr hacer realidad por lo menos una canción eso sí tengo que mejor no les digo primero dios que sea la voluntad de dios y yo sé que será la voluntad de dios que se logre lo que estoy pensando y lo que llevo en mi corazón mil bendiciones a todos a cada uno de ustedes cuídense mucho hasta luego un fuerte abrazo y que dios los bendiga siempre que no les falte casa vestido y sustento hasta el último momento que los llene de luz sabiduría vida y hay que seguir adelante mi raza mil bendiciones hasta luego